Un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya irá a Israel para repatriar uruguayos que estén en zona de guerra. El ministro de Defensa, Javier García, dijo que se mandará uno de los Cércules a tales efectos. El gobierno decidió iniciar un operativo de repatriación de aquellos compatriotas que están en Israel y que han solicitado a nuestro consulado allí la posibilidad de venir lo antes posible y por lo tanto hemos decidido enviar un avión Hércules de la Fuerza Aérea que irá con unas características muy particulares porque las circunstancias son muy particulares. Es un vuelo militar que va a ir a una zona de guerra a cumplir una misión humanitaria. Así que recién hemos ordenado a la Fuerza Aérea que disponga todo lo necesario para que mañana después del mediodía, seguramente recorre las horas siguientes al mediodía, despegue el avión Hércules. El avión estaba a punto de partir para el Congo a trasladar un helicóptero, así que esta noche se va a trabajar para reconfigurar el avión y hacerlo avión de pasajeros. Y la idea es que se opere desde Madrid. Vamos a hacer un puente aéreo entre Madrid y Tel Aviv. Y ustedes imaginarán, por las circunstancias muy particulares que se están viviendo, esto tiene una serie de autorizaciones y de temas administrativos que son complejos, no son fáciles, pero bueno, la decisión es acelerar todo. Gracias. Gracias. Gracias.